Vamos, 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 vamos Sing with me right now, everybody, say Oh, 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 oh Ready one time, come on, say Oh, 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 oh California, no putas pares California, no putas pares En el barrio, en la bahía En el barrio, en el barrio En el barrio, angelito Sigue moviendo, quito y paque Aquí nos vamos a ir con corazón de California Todos los cosas de ti te encuentran en tuya Hoy nos contamos mis sonidos como tú Cuando el palante está cerrado con la puerta de mi ropa California, siempre he llenado de mi gente Escuchemos fotos en esas chaves más presentes Latino, sonidos, desde norte hasta el sur Y la luna, cancés, que somos hueques como puros Pa, 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 que va, que te toque Tu casa de la ropa, California No vamos a ir y pasar Y pa que sepa que yo tengo un buen diseño A la muerte de amor California California, no putas pares California, no putas pares En el barrio, en la bahía En el barrio, el santo En el barrio, angelito San Pancho El barrio, San Pancho El barrio, San Pedro Y Risco Allí, a ver Perrito, San Diego Fresco San Maris, Vida, San Sacramento Y Modesto Y toda la tierra al centro Siempre más adelante, California Tu campanita Mi bandera Aquí si somos duros, tengo nuestro jugo, fiesta y la bronca No he tenido la detrada Hey, oh, 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 oh Hicester de Roche, Mechos de Vaceiro Hey, oh, 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 oh Everybody get low, get low Get your body over there for the flow Get low, get low From the access of the flow to flow That's right ¡Gracias! ¡Gracias!